¡Suscríbete al canal! Pues de ahí en fuera todas las novedades que van a ir en la 0.16 ya están anunciadas en la página oficial, va a salir el 18 de octubre Y pues todas las novedades son las que ya conocemos que son el Wither, el del Guardian, los monumentos oceánicos, los beacons, los comandos Todo lo que ya hemos visto junto con los addons, todo lo que van a ir en la 0.16, no hay sorpresas, no hay nada extra El tema de las mansiones y los nuevos mobs, pues salió por culpa de un tweet de Daniel Justenhoff Este streamer se llama Phil y Daniel le tuiteó Ya no puedo esperar a ver como pasan las mansiones en tu mundo hardcore Y dice que también si va a jugar a la 0.16, ¿a qué se refiere con esto? Pues le está diciendo a Phil si pues en sus directos va a jugar obviamente la nueva versión que es la 1.11 y también la 0.16 O sea, Daniel le está preguntando pues si va a jugar en sus livestreams no nada más PC sino también lo está invitando a que juegue la 0.16 ya sea de Windows o de Pocket Y de ahí muchas personas pensaron que Daniel estaba confirmando las mansiones y esto, pues no, esto nada más pues es para la 1.11 de PC Se llama la actualización pues de la exploración, en español sería más o menos así Y pues todo esto de las llamas, las mansiones y los nuevos mobs ya nada más va a ser exclusivo para PC De momento, a lo mejor en un futuro lo pasan a Pocket Pero pues no, de momento aparentemente no está planeado lo que son las mansiones ni el end pues para la 0.16 Esta Aubrey pues también estuvo confirmando unas cositas en Twitter y todas las características nuevas que ya están confirmadas pues son las que ya conocemos Entonces no, no va a haber end, no va a haber mansiones Entonces lamento desilusionarlos pero pues me estaban preguntando bastante y quería despejar esa pequeña duda que muchos tenían No va a haber, ni va a haber mansiones, ya nada más va a estar lo que ya conocemos, los jefes, los comandos, los beacons y los addons, ok Y con esto espero haber despejado todas sus dudas porque pues sí, muchas personas ya estaban diciendo por el tweet Por como lo escribió Dan, estaban diciendo que ya va a venir el modo hardcore a Pocket, las mansiones a Pocket Y pues no, lamentablemente de momento no está confirmado nada de eso, ya todo lo oficial ya está anunciado Y es lo que va a venir, a lo mejor en la 0.17 o en la 1.0 ya implementan eso Pero de momento lo que ya está, ya está, nada más están concentrándose en refinar bugs Y ya para el 18 de octubre que quede todo limpio y estable para todos Y bueno, nos vemos en el siguiente video, espero que les haya gustado Este, en dado caso de que haya alguna novedad ya saben que se las traiga el canal Pero de momento quería despejar eso porque sí se hacen muchas confusiones Y pues no sé, a mí luego me dicen que dislike porque no hablaste el end o dislike porque no hablaste de las mansiones Bueno, quería aclarar ese tema, por eso no hablé de eso porque pues no le corresponde a Pocket Y yo nada más me dedico a Pocket en este canal Lo de PC pues ya hay muchos youtubers que están hablando de lo PC si quieren pasar a checarlo por ahí en YouTube Pero bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, se cuidan Un abrazo gigante y bye Y como lo prometido es deuda, acá están los saludos en el video de ayer en el canal El cual fue un resumen de la Minecon 2016 En el cual pues hablaban del tema de los addons Y explicaron pues cómo se van a hacer y cuándo se van a implementar y cómo se van a implementar Y pues bueno, fueron 89 retuits Vamos a empezar por acá, saludos a Leonardo Almeraya Saludos a Ivanix982 Saludos a Alejandro López Saludos a Franco Hernández Álvarez Saludos a Samir Saludos a ArmandoGamer21 Saludos al tío Joan Saludos a Alex Acosta Saludos a Rexica96 Saludos a Dugamer Saludos a tío Charlie Saludos a Leonard Bag Saludos a L6 Saludos a el tío Mati Saludos a Abraham Rojas Saludos a BetGamer77 Saludos a JKFTP Saludos a KanekiYouTube Saludos a AlexDart2015YouTube Saludos a Carlos37Lol Saludos a AlexEaticoProPUP Saludos a Soul Saludos a Eldar Alejandro Saludos a SpartanGol931 Y por último, saludos a los MasterZ Nada, no van a hacer estos saludos porque muchas personas en los videos anteriores estaban pues quejando Que los saludos duraban bastante Y que el video se terminaba en cierto tiempo Que eran como más saludos que video Y bueno, entonces van a ser nada más saludos a los que alcance a leer aquí en los retweets Que fueron como creo que 20 Y por mi parte creo que sería todo por este video Espero que les haya gustado En Twitter quiero sus opiniones en cuanto a esto Todos los saludos porque mucha gente sí No le gustó que fueran tan largos Entonces vamos a dejarlo por el momento así un poco corto Y ya después vemos que hacemos Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y bye 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 Chau Chau Chau